y qué pedo banda cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estamos aquí hoy en mi casa voy saliendo voy a ir a comprar algunas cosillas para el día de hoy tengo que hacer limpieza tengo que lavar mi ropa etcétera pero bueno bienvenidos a un viaje bloguero informativo de la américa así que bueno todavía no es tan tarde o apenas van a ser las 9 me parece 8 56 hace frío la neta es que está haciendo bastante frío aquí en la ciudad en el defectuoso pero pues tenemos que aguantar yo creo que ustedes que son de michoacán de guadalajara todos esos lados yo creo que ya está haciendo más frío pero bueno hay que hablar de la américa empezaremos nuestro tema con el refuerzo que se venía manejando o se viene manejando que es iván marcone está muy cerca de fichar con el américa lo ofrecieron al américa marcone cruz azul no lo va a contratar cruz azul tiene un cierto recelo todavía por lo que les hizo vivan marcone cuando eran todavía amigos en esa relación que tuvieron de jugador y equipo qué pasa con con marcone no entra en planes de boca juniors y es por eso que es ofrecido al américa y a miguel herrera no le desagrada el jugador tras la salida de guido rodríguez marcone sería el ideal para sustituir a guido todo esto debido a que jonathan los santos no va a llegar a américa al menos este mercado de fichajes por el simple hecho de que todavía tiene contrato con su club actual no quiere salir no lo van a dejar salir aunque él ha declarado muchas veces que quiere jugar en el américa y ya quiere formar parte de este gran club pues en estos momentos no tiene como que las puertas abiertas porque todavía tiene contrato entonces marcone sería el ideal para sustituir a guido rodríguez argentino por argentino así que no se sorprendan que iván marcone en los próximos días sea presentado como refuerzo del américa se suma a la lista de escobosa luís fuentes que por cierto lo de adrián granch no va a jugar en américa esa temporada lo prestaron a zacatepec para que se fogue seis meses pueda jugar en en méxico en la liga mexicana o liga mx como quieran llamarle y así tenga ya sin ningún problema poder jugar con américa porque recuerden que no podía jugar porque no había jugado en méxico y se le complicó lo de su sus papeles y todo eso entonces adrián goranch mexicano ya pertenece a la américa pero seis meses jugará con zacatepec pero bueno sigamos en nuestro vídeo sigamos con nuestra información ahorita le seguimos y bueno chavos ahora ya estamos en casa terminaremos este vídeo que empezamos caminando en la calle lo sé traigo una condición de la chingada pero no importa lo importante es comunicarles pero bueno chavos lo de nicolás castillo seguiremos informándoles aquí no es prácticamente un hecho de que ya se vaya de la américa supuestamente tiene algunas ofertas de la mls y si américa y a nicolás castillo les conviene la oferta nico va a estudiar esa propuesta que tenga y podría decidir si se va o se queda aunque hay fuentes que dicen que él se quiere quedar un torneo más con américa que tiene esa sed de revancha que quiere hacer cosas grandes en américa eso habla bien de él las lesiones no lo han dejado estar como que al 100 pero me parece que es un buen jugador es un buen delantero hay que darle un torneo más me parece y si no rinde este torneo creo que para el siguiente si tienen que darle salida lo de giovanni dos santos que prácticamente estuvo lesionado el final del torneo por ahí se se recuperó otra vez no ha agarrado ritmo giovanni dos santos pero giovanni vino para quedarse en américa para retirarse en américa no lo veo en otro equipo que no sea américa él está a gusto está cómodo es el 10 está llamado a ser la estrella yo creo que giovanni va a levantar va a hacer historia en el américa eso es lo que a mi parecer es giovanni dos santos está llamado a ser ese ídolo americanista que hace bastante tiempo no tenemos y yo creo que va a terminar consagrándose si las lesiones lo dejan se arranca bien la pretemporada se arranca bien el torneo desde la jornada uno incluso me atrevo a decir que miguel herrera debe de darle titularidad o sea me gustaría imagínense jugar con viñas con henry con giovanni con ibargüen y con renato obviamente giovanni atrás de de nico de perdón de nico de de henry y de viñas atrás giovanni como un media punta como ese creativo por izquierda de barwen por derecha renato y barra en la contención obviamente lo de richard y guido si es que no se va o richard y marcone en la central bruno con cáceres las laterales jorge sánchez y paul aguilar ochoa en la portería creo que sería una buena alineación tienes de recambio a córdoba a castillo a roger martínez si es que no se va también por ahí aguilera ya sabemos que se va a ir tienes escobosa tienes a luis fuentes o sea tienes una buena banca para echar materia lo de benedetti que todavía no sabemos si se va o se queda pero tendrías buena banca tendrías cosas interesantes para meter para dar variantes a tu equipo así que así me gustaría que jugara el américa no sé tú qué opines pero a mi parecer esa es una buena alineación pero bueno continuemos con nuestra información del tema de carlos vela otra vez se los voy a decir creo que ya hemos hecho bastantes vídeos de este tema pero hay una información y mi deber es comunicárselos carlos vela está en veremos está como en en todavía no sabe que qué va a definir con su vida con su futuro porque tiene ofertas de américa de chivas de tigres de rayados tiene ofertas de bastantes equipos en la mls obviamente tiene oferta de su equipo para renovar para quedarse para seguir siendo la estrella pero tiene una oferta del barcelona y a barcelona es como decirle no pues no creo que sea tan sencillo analicemos un poco de carlos vela obviamente no va a ir a barcelona para ser titulares o lo sabemos todos él va a ser suplente de griezmann de duiz suárez de messi obviamente de anzufati y todos estos jugadores que de de dembélé que pues está lesionado también creo que otra vez está lesionado de todos estos jugadores que son obviamente estrellas pero que en algún momento necesitan descanso que en algún momento el técnico de esta dar recambio obviamente ahí entraría carlos vela hacer un cambio hacer banca no lo veo como titular aquí en américa miguel herrera respetaría jerarquías dos partidos pero después lo va a poner sí o sí o sea eso no está tampoco en discusión yo creo que carlos vela no es un jugador que te va a sobrar en ningún equipo es un buen jugador aunque viéndolo en la mls en un nivel que no es tan competitivo como lo es la mls nos pone a pensar que si en un nivel óptimo como lo es la liga de españa podría rendir si me preguntan yo creo que si tendría muchos acompañantes para para darle más brillo obviamente imagínenselo jugando junto a messi junto a griezmann no sé le darían mucho juego a vela y yo creo que también marcaría muchísimos goles entonces para mí vela va a tomar el camino de irse a barcelona y no va a llegar a la américa al menos este torneo saben cuándo podría llegar cuando se libere de barcelona no veo a carlos vela como que dos años con barcelona me entienden no lo veo dos años con barcelona lo veo uno máximo uno y medio pero no tantos años y ahí es cuando puede venir a la américa pero ahorita américa ha hecho lo imposible ha tratado de llegarle al precio ha tratado de de darle el mejor contrato en años que le han dado a un jugador pero no pasa porque américa no tenga el dinero de pagarle a carlos vela o sea pasa porque carlos vela no quiere ese es el problema y ese es todo el tema o sea carlos vela no quiere venir a la américa en este momento entonces no me digan que américa no tiene el dinero para contratarlo aquí la situación es que él no quiere venir entonces ahí está como que la situación de carlos vela pero bueno creo que ya me alargué mucho si quieren seguirme en instagram arroba dan 10 aguila recuerden que estamos regalando los dos jerseys todavía vayan a seguirme arroba dan 10 aguila nos quedan dos días para armar los paquetes de reyes si nos pueden apoyar con mucho gusto 55 11 57 23 10 55 11 57 23 10 es mi whatsapp para los que quieren ir apoyarnos con mucho gusto les contestaré instagram arroba dan 10 aguila facebook cremas de corazón si tú tienes un canal pequeño un negocio y quieres que te ayudemos a crecer en tus redes sociales que te patrocinemos en cuestión de comerciales en cuestión de anunciar tu producto háznoslo saber 55 11 57 23 10 trabajaremos contigo a para hacerte crecer para subirte de suscriptores por una pequeña tarifa yo soy Daniel morales esto es cremas de corazón espero que les haya gustado el vídeo a la mejor al ratito hacemos un pequeño en vivo y nos vemos al ratón